Música Cumbiando pa' la Colonia Desarrollos de distancia Me le volqué pa' la surla Y me dato de acostada Mire, si será cerquita De allí lo que sobra es agua No sé si me habrán tendido Yo le hablo de Villa Pancha Música Venía de un palomo y feliz Traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el lido Dejó viejitas moradas Donde juntos aprendimos A modelar la chamarra A semejanza del pueblo Pa' que por el pueblo hablara Pa' Cristina García La gente de allá Pa' la gente de Música Que lindo es volver al pago Pa' copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca Con los techos de media agua Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelan las ramas Y en las noches de tormenta La plegaría de la rana Que lindo es volver al pago Ese diodora fogata Pa' charlar con los vecinos Amargueando de mañana Pa' sentir olor a humo Pa' pisar la tierra blanda Hacerles fiesta A los perros Que lindo es volver al pago Y encontrar lo que hace falta Cariño, amor y consejo Calor de hogar Y exuberanza En dos viejitos divinos Bien cargadito de canas Que lindo es volver al pago Cuando se ha distado el alma Rudeando pa' la colonia Tres archos de distancia En un vuelque para su Darimelato Me acosta de mi reina Serás cerquita Y allí lo que sobra es agua No sé Si me habré entendido Yo le hablo De Villa Pancha Muchas gracias Muchas gracias